Bienvenido y bienvenida a un nuevo video. Hoy haremos un separador de libros en forma de mariposa monarca. Quédate para aprender a hacerlo. Necesitas una hoja de 8 x 12 cm, plumón negro y marcador blanco o corrector líquido. Dobla y marca las mitades. Toma la esquina inferior y llévala a la línea del medio. Repite del otro lado. Para marcar mejor el doblez, dóblalo en el sentido contrario también. Desdobla, abre, presiona para llevar el doblez hacia adentro y marca. Repite el proceso del otro lado. Abre los extremos y júntalos de esta manera. Va de nuevo. Marca aproximadamente a 1 cm del borde. Toma la punta y dobla hacia arriba, usando la marca como referencia. Repite del otro lado. Repite del otro lado. Recuerda, dobla hacia el lado contrario para marcar mejor cada doblez. Desdobla, abre y empuja para meter el doblez. Repite del otro lado. Toma solo una punta y dobla hacia abajo. De esta manera. Repite del otro lado. Listo. Ya tienes la figura. Ahora, usa un plumón negro para marcar los contornos y las líneas. Sigue este patrón para terminar de decorar. Pon un punto de corrector o marcador blanco en donde se unen las líneas. Listo. Ya tienes un marca páginas muy original. Si te gustó el video dale manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video.